El centrocampista Sergio Busquets, jugador del Barcelona, podrá disputar la final de la Liga de Campeones, después de que la UEFA haya desestimado sancionarle por supuestos insultos racistas al lateral madridista Marcelo, según ha informado el club azulgrana y la UEFA. El Barcelona ha anunciado que ha recibido la comunicación oficial en la que la UEFA ha desestimado la reclamación presentada por el Real Madrid. La UEFA, mediante un comunicado, ha confirmado que no ha admitido la queja presentada por el Real Madrid debido a la falta de pruebas sólidas y convincentes, una decisión que ha sido adoptada por el presidente de la Comisión de Control y Disciplina de la UEFA, Thomas Pardell, quien ha actuado en calidad de un único juez. La Comisión de Control y Disciplina de la UEFA había abierto un procedimiento sobre el caso por supuestos insultos racistas que se habrían producido durante el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones disputados entre el Real Madrid y el Barcelona en el Camp Nou.